La permeabilidad magnética es una cantidad en el electromagnetismo que es muy importante en el diseño de transformadores electrónicos. Los transformadores son componentes esenciales en la electrónica y en la distribución de la energía electrónica. He construido este dispositivo para demostrar el concepto de la permeabilidad. Aquí tenemos dos coales alrededor de un coro de aire. El coño interior está conectado aquí con el transformador y el coño exterior está conectado con la lampa. Cuando un corriente flota a través del coño interior genera un campo magnético. Este campo magnético induce un corriente en el coño exterior que será utilizado para apelar la lampa. Ahora, déjame hacer la demostración. Voy a aplicar el poder y podemos ver que nada sucede con la lampa. Sin embargo, si pongo un coro de aire dentro de los coños, vemos que ahora la lampa está en. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Cuando el corriente circula a través del coño interior, un campo magnético es creado. La fuerza de este campo magnético depende de la permeabilidad del coño. Un coño con una alta permeabilidad, como el de la ropa, crea un campo magnético de alta fuerza, que es suficiente para instruir un corriente en el coño exterior que apelar la lampa. La fuerza de este campo magnético genera un campo magnético de alta intensidad. Este campo magnético de alta intensidad produce un corriente que es muy bajo en el coño exterior. Este corriente no es suficiente para apelar la lampa. Necesitamos el coño interior para tener un campo magnético de suficiente fuerza. Esta es la razón por la que los transformadores usan un coño de un material de alta permeabilidad. Esto se avisa mucho en el coño interior parafortar las flores. Durante el 1980